Este programa es presentado por Itaú Invierta con un banco que conoce Latinoamérica Itaú The Global Latin American Bank Diario de Miami Herald MiamiHerald.com ElNuevoHerald.com Universidad Argentina de la Empresa Formación Internacional Para el Mundo Real www.uad.edu.ar Editorial Random House Presentando el nuevo libro de Andrés Oppenheimer Basta de historias Porque la educación es demasiado importante Para dejarla en manos de los políticos Mercado de Dinero El periódico que defiende a los consumidores Apoya a los emprendedores Y aplaude las buenas prácticas empresariales Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos Hoy vamos a hablar sobre el negocio del arte A pesar de la caída económica mundial del 2008 El arte se está cotizando cada vez más Según varios índices El mercado del arte ha subido más Que las bolsas de valores Y más que las propiedades en los últimos tres años Pero la gran pregunta Es si gran parte de lo que se está haciendo es arte O puro negocio Hace pocos años El artista inglés Damien Hirst Empezó a vender animales Conservados en formol Sí, animales Tiburones, ovejas, vacas Y las empezó a vender en docenas de millones de dólares Y desde entonces Los artistas están produciendo cosas cada vez más raras ¿Es arte todo esto? ¿O es una burbuja especulativa que va a reventar en cualquier momento? ¿Y dónde está el arte latinoamericano en todo este nuevo contexto? Se lo preguntamos hace pocas horas Al maestro colombiano Fernando Botero El artista latinoamericano más prestigioso Y más cotizado a nivel internacional Vamos a ver lo que nos dijo el maestro Botero Que acaba de cumplir 80 años Y luego lo vamos a analizar con algunas figuras claves Del arte de nuestro continente Desde Bogotá, Colombia Vamos a ver la entrevista que le hicimos hace pocas horas Al maestro Fernando Botero Que como decíamos Acaba de celebrar sus 80 años Aquí en nuestros estudios Vamos a tener a Julio Larrás Uno de los grandes, grandes artistas latinoamericanos Uno de los más prestigiosos Los más conocidos Sus obras están en las portadas de los catálogos De las grandes casas de subasta internacionales De Sotheby's, de Christie's Empezó su carrera en Estados Unidos Nació en Cuba Vino a Estados Unidos de joven Empezó su carrera en Estados Unidos Como caricaturista del New York Times Y luego se pasó al mundo del arte Desde Nueva York Nos va a acompañar Axel Stein Vicepresidente de Sotheby's Una de las grandes casas de subasta de arte del mundo Es el director también del departamento de arte latinoamericano de Sotheby's Señor Stein, muchas gracias por estar con nosotros En Miami nos va a acompañar Virgilio Garza El director del departamento de arte latinoamericano de Christie's Otra de las grandes casas de subastas de arte internacionales Y en nuestros estudios también Gary Nader Uno de los coleccionistas de arte latinoamericano más grandes del mundo Y dueño de la galería Gary Nader Fine Art Muchas gracias por estar con nosotros Bueno, vamos directamente a esta entrevista Que le acabamos de hacer al maestro Fernando Botero Y vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos Sobre el estado del mundo del arte Maestro Hablemos un poco del mundo del arte ¿Quién está ganando la batalla del arte en este momento? ¿El arte conceptual, las cosas raras o el arte tradicional? Bueno, digamos que el arte conceptual, el arte video, etc. Está en este momento de moda, digamos Se considera como la vanguardia Pero claro que no hay vanguardias eternas Es decir, debe haber artistas que no conocemos todavía Que están preparándose para hacer la próxima vanguardia Entonces lo otro será pasado de moda, sencillamente Pero claro, obviamente en este momento están las revistas, los museos, las galerías Muy a favor de toda esta producción que a mí me parece absurda Pero bueno, es decir, es la moda del momento Maestro, pero ¿cómo se explica que este arte de moda absurdo, como lo llama usted Este teniendo tanto éxito? ¿Cómo se explica que Damian Hurst, el artista británico Que vendió un tiburón en formol En 12 millones de dólares Que después se desintegró O una colección completa de él Por 200 millones de dólares Este ahora siendo exhibido en el Museo Tate de Londres Como la gran sensación mundial ¿Cómo se explica eso? Bueno, digamos que hay una manipulación del mercado realmente escandalosa Por ejemplo, para darle un ejemplo Hubo una famosa calavera cubierta de diamantes Que publicaron que se había vendido Después hubieron que admitir que la había comprado él mismo Total, que bueno, hay una manipulación escandalosa Claro, que es un gran negocio Hay grandes precios, etc. El que tiene 20 obras de un artista puede pagar millones por una que ponga en subasta para que suban de valor las otras Total, bueno, es una manipulación del mercado tremenda ¿Quién maneja esta manipulación, maestro? ¿Las galerías? ¿Unos cuantos inversionistas? ¿Los bancos? ¿Quién maneja esto? Bueno, es... Bueno, hay mucho dinero detrás de todo esto ¿Qué más le puedo decir? Y hay, pues, un cálculo inteligente del mercado Bueno, sí, eso se hace un... Como si hubiera artificialmente la bolsa Bueno, es la misma cosa De todas maneras, pues, eso tiene que ver poco con el arte y mucho con el comercio La obra que comentábamos recién Este tiburón en formol de Damien Hirst Que vendió en 12 millones de dólares hace pocos años ¿Usted diría que eso es arte o puro negocio? Bueno, debo decir que yo no es que pase mi tiempo a saber que lo que hace Damien Hirst Eso me interesa poquísimo Total que, no, a mí me interesa lo que yo hago, mi arte O lo que yo pienso que es arte, pero esas anécdotas del mercado Pues no es mi fuerte ni me interesa Vayamos a lo que le interesa, maestro El óleo, la pintura tradicional ¿Va a sobrevivir o va a pasar lo que a veces ya está pasando en muchos museos En muchas galerías Que lo que más hay son instalaciones, videos Pero no cuadros tradicionales de lienzo con óleo Bueno, lo más que hay siempre el problema La pintura no se puede reemplazar por un video Ni se puede reemplazar por una instalación Porque el video tiene más que ver con la televisión y el cine Y la instalación más con el teatro Digamos que siempre permanece el problema de la pintura Que es una cosa que se hace sobre una superficie plana Entonces, claro, pues eso es lo más difícil Porque después de todo lo que se ha hecho Es muy difícil lograr un estilo personal Una visión fresca, distinta de la naturaleza Entonces, claro, es mucho más fácil hacer lo que hacen la mayor parte de los artistas conceptuales Lo que llaman en inglés ready-made Que es lo que hizo Duchamp con el famoso orinal que se llamó La Fuente Hoy en día, pues veo que cualquiera coge cualquier cosa y lo pone y dice esto es arte Y bueno, pues está Y sobre todo hay una otra tendencia muy grande Coger cualquier objeto y multiplicarlo a lo infinito Si son lo que sean Si uno pone un millón de botellas de Coca-Cola juntas Entonces ya es una instalación y es arte Muy fácil, eso es la multiplicación, es lo más fácil Pero claro que crear cosas distintas Sí, bueno, digamos, debo decir que hay cierta inversión en ciertas obras Parece como un concurso de extravagancia Y son divertidas porque a veces son inesperadas Pero bueno, es como que le cuente un chiste a uno varias veces La primera vez le parece interesante La segunda vez menos Y la tercera vez no le interesa en absoluto Entonces en cambio eso no sucede con el gran arte Que uno lo mira, puede mirarlo todos los días Y nunca llega a comprenderlo totalmente Concurso de extravagancia ¿Cuánto tiempo le queda, maestro, a este concurso de extravagancia? ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Cuánto tiempo le da a usted a esto que usted llama esta moda? Bueno, la gran manipulación yo creo que es de los últimos 20 o 30 años Pero como le digo, yo no soy dedicado a investigar ese tipo de cosas No me interesa, mi tiempo no me da para eso De Gilio Garza, en Miami ¿Es una gran farsa mucho de lo que venden ustedes en las subastas de arte? ¿Hay, como dice Botero, una manipulación escandalosa del mercado del arte? Bueno, buenas noches Andrés Es un placer estar aquí Para, un poco para retomar la pregunta que le planteaste al maestro Botero Yo siento que no hay una batalla de géneros, ni una batalla de medios Yo siento que la batalla es más bien interna O sea, con los artistas mismos Por eso son artistas Entonces, hay artistas que se expresan mejor mediante la pintura Hay artistas que encuentran en la fotografía su medio de expresión Hay artistas que prefieren la instalación Y hay artistas que muy cómodamente pasan de un género y de un medio a otro O sea, hay artistas que pasan de la pintura a la fotografía Yo siento que ya las fronteras se han ido borrando Ya los artistas son un poco como inclusivos de diferentes géneros, expresiones Entonces, eso es lo que estamos viviendo, digamos En la producción actual de artistas jóvenes Trabajando hoy en día Ciertas de estas expresiones llegan a subasta Y bueno, hay un público interesado en ellas Y bueno, como todo negocio Las subastas son un foro para que esto se venda Y hasta donde yo sé No existe una manipulación planeada Para que un artista como Damien Hirst Que mencionabas hace un momento Alcance esos precios Hay un mercado Y hay mercados que son muy grandes Hay mercados que son más chicos Hay mercados, a lo que llamamos en el arte Que son como nicho Son mercados nichos Es un pequeño grupo de gentes que mantienen vivo Cierto tipo de mercado El arte contemporáneo es un mercado enorme Que tiene muchas avenidas Y en donde han entrado capitales que son muy fuertes Y bueno, sí, perdón Axel Stein en Nueva York Pero, ¿no estamos viendo lo que el maestro Botero Definió como un concurso de extravagancia? Que ustedes, los quienes están a cargo de las grandes casas de subastas Y los galeristas Están promocionando cosas extravagantes cada vez más Para choquear a la gente más que arte Buenas noches, por cierto A todos los invitados Y buenas noches, maestro Botero Con quien tuve la oportunidad de celebrar su cumpleaños Hace un par de semanas allá en Ciudad de México Pero me llama mucho la atención Todos los calificativos que se han hecho En esta noche sobre el arte Absurdo, moda Cosas raras Gran negocio Sobrevivencia Concurso de extravagancia Etcétera, etcétera El arte es una cosa infinita Como lo expresaba mi colega de Christie's Realmente yo creo que no hay que limitarse A lo que es solamente una manera de hacer arte Hay miles de maneras de hacer arte Y yo no creo que la pintura sea particularmente superior A otra forma de expresión Solamente es diferente Y yo creo que ahí está el gran problema Cuando tiene Uno no puede tratar de definir Una cosa tan variada Y tan vasta como es el arte Y sobre todo el arte del siglo XX y XXI En el cual por supuesto Ha habido una gran revolución Desde Malevich En arte constructivo Y arte abstracto Hasta el día de hoy El maestro Botero Es un pintor clásico Sus fuentes son los clásicos Es un pintor que se refiere siempre al clasicismo Ha estudiado a los maestros en los museos Y eso es totalmente válido Pero eso no quiere decir Que los otros artistas Tengan que seguir esa misma ruta Eso es como clasificar Nos quedan dos minutos para este bloque Y quería preguntarle Maestro Larraz De lo que escucho hasta ahora ¿Con quién está de acuerdo? Con ninguno A ver Bueno Yo no creo que las casas de subastas Estén proponiendo cosas absurdas La gente quiere comprar cosas absurdas El mejor barómetro que hay En el mercado Es la casa de subasta A menos que esté manipulada De lo que yo no conozco Absolutamente nada Es Lo mejor que puede uno Es observar Cuál es Qué es lo que trae el mercado Cuando se empieza a manipular El mercado Es un desastre Para el artista Para el pintor Aaron Aaron 30, 40 segundos ¿Cómo se explica? Mira Esto va Hay razones de ambas partes Pero Lo que quedará Es lo que la historia decide que queda Exacto Es lo único La calidad Sea pintura Sea video Sea fotografía Sea instalación Sea lo que sea Es única No se puede mentir No se puede Tapar Pero hoy día Quedará en la historia Las cosas buenas Sea un tema o el otro Sea un medio o el otro Tiene mucha validez Lo que está sucediendo hoy día Pero Perdóname Un ingrediente importantísimo En todo esto Es la libertad Que tenga el artista Para producirse Yo No me gusta criticar Ni juzgar a ninguno Creo que Es lo más Es lo esencial En el arte La libertad Para expresarse Tenemos que ir a un corte Cuando volvamos Vamos a ver lo que nos dijo El maestro Botero Sobre Por qué Los artistas latinoamericanos Salvo unos pocos Como Botero Como Garras Pero en general Se cotizan muchísimo menos Que los artistas De otras partes del mundo Vamos a escuchar Lo que nos dijo Después de este corte Y después quiero Escuchar la opinión De los que ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Seguimos con la entrevista Que le hicimos hace pocas horas Al maestro colombiano Fernando Botero Quizás el más grande Probablemente el más grande Artista latinoamericano Vamos a ver Lo que nos respondió Cuando le preguntamos Por qué Salvo Muy pocas excepciones Como el mismo Los artistas latinoamericanos Se cotizan menos A nivel internacional Que los de otras partes del mundo Veamos lo que nos dijo Maestro Usted es una excepción A la regla Pero por qué Los artistas latinoamericanos Se cotizan tanto menos Que los de Estados Unidos De Europa De China ¿Cuál es la razón? Bueno La diferencia Es lo siguiente Todos los países Aman los artistas De su propio país Entonces Por ejemplo En el caso de Brasil En Brasil Los artistas Venden a precios altísimos Como si fueran Casi norteamericanos Sin embargo Pues su mercado Fuera de Brasil Pues es más o menos débil Bueno En los Estados Unidos Como es la economía Más grande del mundo Pues es normal Que sus artistas Paguen por sus artistas Lo que no pagan Por un artista extranjero Pero qué significa esto Maestro Que los ricos latinoamericanos No compran arte Latinoamericano Porque si fuera Por el tamaño De las economías Carlos Slim El hombre más rico Del mundo Es mexicano Es latinoamericano Hay muchísimos Grandes ricos Latinoamericanos Que también Podrían comprar Enormes cantidades De arte latinoamericano No, sí, no Los compran Pero claro Los compran Los compran Los cuadros De Colombia De la Argentina Etcétera Lo que pasa es que Claro Son economías Más débiles Entonces claro Pues aquí un hombre Rico en Colombia O en Argentina Pues no puede tener El capital que puede tener El señor Gates O el señor Buffett O cualquier cosa O cualquier otro Gran rico americano Pues entonces claro Pues todo eso se paga En relación a la economía Del país Es decir Si un artista español Puede ser buenísimo Llega a los Estados Unidos A exponer No le pagan Lo que le pagan A un artista norteamericano Y es más Pues uno sabe Que pagaron Por un polo 140 millones de dólares En cambio Si saliera un Rubens Al mercado Pues jamás Pagarían Aunque sea Rubens Pero jamás pagarían 140 millones Por el cuadro de Rubens En cambio Lo pagaron por su pintor Por su pintor americano Que de otra cosa Es un pintor muy respetable Total que bueno Pues esto es una cosa Que tiene que ver mucho Con la economía De cada país Maestro ¿Cuál es la capital mundial Del arte hoy en día? A fines del siglo XIX Era París A fines del siglo XX Era Nueva York Después se dijo En un momento Berlín Hoy ¿Cuál es la capital mundial Del arte? Bueno hoy en día Está repartida Entre Nueva York Londres Y Berlín Dicen Es decir Si tal vez Posiblemente El mercado Obviamente De las grandes subastaciones En Londres Y Nueva York Y en ese contexto Maestro ¿Dónde está el arte Latinoamericano? ¿América Latina Está produciendo arte original ¿Está produciendo arte original Con gran futuro? ¿O está copiando Las cosas que se hacen En estas grandes capitales Del arte? Bueno Digamos que La mayor parte del arte Quizás en América Latina Sigue las modas Internacionales Es decir Es arte internacional Lo que pasa es que Hay una diferencia Entre arte internacional Y arte universal Es decir El arte universal Es Toca el corazón O la sensibilidad De gente En todo el mundo En cambio El arte internacional Solamente pues existe A través de las revistas Total que bueno Y de los periódicos Pero hay una cosa Que es el arte universal Que creo yo Que es una visión Local de algo Y para llegar a ser universal Porque tiene los ingredientes Que debe tener la pintura Es decir La gran composición El gran diseño El color Etcétera Total que bueno Ese tipo de obra Pues me interesa más a mí Que la cosa internacional De la Coca-Cola Etcétera O del pop art O lo que sea Que bueno Pues todo eso Mira como una curiosidad Pero obviamente Pues no hay Nadie siente una emoción Digamos Profunda Estética Plástica Cuando se mira Un cuadro de una Coca-Cola Pues digamos Pero bueno Pero se conoce mundialmente Porque las Coca-Colas Se conocen mundialmente Total que bueno Eso es Todo muy Muy sutil Digamos Maestro ¿Van a sobrevivir Las galerías de arte? En un mundo En que cada vez más artistas Venden directamente Por internet O hacen sus propios shows ¿Tiene futuro Las galerías de arte Que a veces Cobran a los artistas Hasta el 50% De la obra Que venden? Bueno no La verdad es que yo creo Que el artista Que vende directamente Es porque no tiene galería Pues yo lo Yo sé Porque yo viví Recién llegué a Nueva York Pues no tenía galería Y yo vendía mis cuadros En mi estudio Y bueno Yo creo que Todo lo que aspira Un artista Es no tener que ocuparse De esa parte Del comercio De las ventas Etcétera Que es como Antiartística Total que Es una distracción Una pérdida de tiempo Etcétera Cuando un artista Es de una galería Ya no tiene que preocuparse Más de eso Sino de pintar De hacer su obra creativa Axel Stein En Nueva York ¿Por qué el arte Latinoamericano Se vende En menos Que el arte De otras partes Del mundo Cuando hay tantos Grandes Tantas grandes Fortunas En América Latina ¿Por qué? Bueno No es que se venda menos Sino que las cifras Parecen menos Pero Yo creo que El arte Latinoamericano Tiene Varias No sé si Varias decenas Pero tiene varios precios Por encima de un millón De dólares Y varios encima De cinco millones También Así que tampoco Es una cosa así Muy general Pero como decía El maestro Como Guerra Richter Se vende En 70 millones De dólares Bueno Es también Un problema De exposición Al mercado Guerra Richter Y otros artistas De su generación Tienen una exposición Y una Un modo de expresión Que es muy popular En sus países de origen En Europa En Estados Unidos Y realmente Es un problema De exposición Si una obra Se expone Ante el público Y tiene cierta receptividad Si la crítica Lo sigue Si hay exposiciones De museo Etcétera Por supuesto Genera un interés También hay Como decía el maestro Un problema De nacionalismo Hay cierto nacionalismo En el arte Muchos clientes americanos Prefieren comprar arte americano Otros clientes europeos Se quieren centrar En arte europeo Pero nosotros Los latinoamericanos Tenemos varios artistas Internacionales Empezando por Quizá Torres García Quien escribió Su concepto Su concepto De arte universal Yo creo que el maestro Botero estará de acuerdo Conmigo Un artista Que no es solamente Latinoamericano Es un artista internacional El mismo Fontana Que mucha gente cree Que es un artista italiano Pues resulta que es argentino Y así podríamos hablar De Soto Que es un artista venezolano Pero cuya carrera Se desarrolló en Francia Y realmente No tiene exactamente Mucho de venezolano Una abstracción de Soto Así que Hay muchos veboles Y hay muchas cosas Que son relativas Así No se puede exactamente ¿Por qué Por qué esa disparidad Entre los precios? Estoy completamente de acuerdo Con el maestro Botero Las economías mundiales grandes Van a reparar Sus artistas siempre No podemos competir O sea, sí En Latinoamérica Hay fortunas Pero no Iguales a las europeas O americanas O las chinas de hoy O mira el Medio Oriente Lo que está pasando En el Medio Oriente Hoy día Son uno de los Grandes compradores de arte Y no han comprado Absolutamente nada De arte latinoamericana Todavía Cierto que se venden Algunos artistas Por encima de los millones De dólares Pero cuando tú comparas Con Rothko Bacon Richter Picasso Y artistas Así que se venden Por encima de 80 90 millones de dólares El gap Es demasiado grande Está sucediendo Algo muy atractivo Hoy día Que es que La gran escasez de subasta Está incluyendo Obra latinoamericana Todos los museos Están coleccionando Obra latinoamericana Y no hay una galería Importante en el mundo Si un artista latinoamericano O sea, estamos llegando Estamos progresando ¿Cómo es eso? ¿No hay una galería? Todas las galerías Importantes del mundo Tienen uno o dos O tres artistas latinoamericanos Contemporáneos Sí, pero son siempre los mismos Botero, la Raz No, todo lo contrario Están adquiriendo Estamos representando Artistas jóvenes Virgilio Garza Sí Yo concuerdo con Gary Y bueno, concuerdo con el maestro Botero Y Axel Yo siento que no es tanto El tamaño de la fortuna Sino el valor que se le da Al arte Y hasta dónde están dispuestos A llegar Y también creo que la cultura del coleccionismo está más arraigada fuera de Latinoamérica Que en Latinoamérica También la cuestión filantrópica de formar grandes colecciones para legarlas Ya sea a instituciones o al propio museo del coleccionista Como hay muchos ejemplos Incluso aquí en Miami está sucediendo Y con respecto a la otra pregunta Creo que es muy interesante De que no hay un centro Sino creo que hay muchos centros Miami es uno de ellos Simplemente hay que venir aquí en diciembre Para darse cuenta de cómo el arte cambia de manos En esta ciudad Y está, bueno, en Latinoamérica Está México, Brasil En fin Y en Europa, bueno Cada capital creo que de alguna manera tiene un centro Tenemos que ir a un corte Y cuando volvamos vamos a ver el último tramo de la entrevista que le hicimos al maestro Botero Y quiero preguntarle al maestro Julio Larraz Por una cosa que dijo Botero que me llamó la atención Dijo, habrá más palabras menos Que el arte latinoamericano está siguiendo las grandes tendencias mundiales O sea, como que no es original Quiero preguntarle al maestro Larraz ¿Qué opina sobre eso? Y también, ¿qué opina sobre lo que va a decir en este tramo que ahora viene el maestro Botero? Cuando le preguntamos si el arte tiene que ser bello o no necesariamente Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al maestro colombiano Fernando Botero Maestro Botero Usted pinta 8 horas por día ¿Usted diría que ahora a los 80 años usted pinta mejor que hace 30, 40 años? Pues yo creo que sí Bueno, por ahí hay una frase de Tiziano muy conocida Que dice que los artistas aprenden a pintar después de los 80 Entonces, qué bueno Es decir, esa acumulación de experiencias Ese conocimiento más profundo Del problema del arte, etc. Hace que lo que uno produce sea más coherente Bueno, creo yo, pues más importante Más claro Yo sigo trabajando con la energía que tenía cuando tenía 40 años Yo trabajo, como usted dice, de pie, 6, 7, 8 horas diarias Y coincide sábados y domingos Pues no he encontrado nada que me interese más que la pintura Total que bueno Es decir, sí Es decir, yo creo que hoy estoy haciendo mi mejor trabajo El más claro, el más coherente Sí, el mejor, creo yo ¿Cómo evitar repetirse con una producción tan inmensa y tan extensa como la suya? Bueno, es que lo que pasa es que repetirse es una cosa de discutir Porque hoy en día, claro, después de la experiencia de Picasso Que tuvo varios periodos que cambió de estilo totalmente Todo el mundo espera que un artista haga lo mismo Como si fuera un modisto Pero todos los grandes artistas del mundo tuvieron un solo estilo Desde el momento en que empezaron a pintar hasta que murieron Uno mira, por ejemplo, la obra de Botticelli Pues un Botticelli es un Botticelli siempre O un Velázquez es un Velázquez siempre No hizo nada distinto Bueno, en el caso de Goya, pues sí, hizo los cuadros negros al final de su vida Digamos, Goya, Picasso es un ejemplo de alguien que haya cambiado Pero tradicionalmente un artista tiene una convicción Una convicción profunda y esa convicción marca su estilo Es decir, primero hay que tener una convicción y el estilo surge espontáneamente Total que bueno, pues el día que yo piense Que todo lo que yo pienso sobre la pintura está falso Y que entonces lo que tengo que pintar es completamente distinto por convicción Entonces ese día tendría otro estilo Pero como sigo pensando que la pintura debe ser la pintura Primero que todo tener un color, una composición, un diseño, etcétera Y bueno, a mí me interesa especialmente el aspecto del volumen Que da sensualidad a la forma Que es como una intensificación de la vida Bueno, pues yo tengo una serie de ideas Producto de una reflexión de toda una vida Y esas las tengo muy arraigadas Y no creo que a los 80 años vaya a cambiar Pero bueno, esa es siempre la posición de todo artista A través de la historia Es decir, un pintor como Angres El autorretrato cuando tenía 19 años Y en los cuadros que pintó a los 70 o a los 80 años Pues son Angres, todos son Angres Hay estas discusiones a veces con los pintores Los críticos que discuten sobre si la obra es de juventud Si la obra es de la ciudad mediana O si es de la fejez Porque el estilo es tan... La convicción era tan profunda Que hicieron obras que estaban tocadas por esa convicción toda la vida Maestro, cuando usted hace obras de contenido político Como cuando hizo la serie de Abu Ghraib O cuando hizo la serie sobre la violencia en Colombia ¿Lo hace como una contribución a mejorar el mundo O como una contribución al arte? Bueno, primero que todo como una contribución al arte Es decir, la principal obligación de un artista es pintar bien Después, claro, uno puede obsesionarse o entusiasmarse con un tema Por ejemplo, yo trabajé casi dos años sobre el tema del circo Me interesó a un cierto momento y pinté y pinté Hice todo lo que pude O también, en el caso de Abu Ghraib, pues fue la misma cosa Yo leí el artículo de Seymour Hers Seymour Hers en el New Yorker Después leí otros artículos y empecé a apasionarme sobre el tema Que me parecía inaceptable Total que bueno, pues eso que trabajé 14 veces en eso solamente con ese tema Total que eso me ha pasado varias veces en la vida Hacer series porque me tomo interés en un tema Por ejemplo, el último que he hecho es sobre la Vía Crucis, la Pasión de Cristo Es un tema que no se ha tocado desde hace siglos Porque ese era el tema único y favorito de los pintores del siglo XIV, XV Y de pronto, pues fue para desapareciendo, lo reemplazó la mitología, el retrato, etc. Con la pintura del oro se hicieron muchos adelantos sobre el realismo Total que bueno, hasta la revolución fresa que desaparece completamente Bueno, Picasso, por ejemplo, pintó tantas obras y nunca pintó temas religiosos Un hombre que pintó todo Y bueno, y en el siglo XXI, pues es menos Total que yo, ¿por qué no pintar esta cosa? Que es una historia maravillosa y además un tema lleno de historia Porque los grandes artistas, Yoto, Masacho, Piero de la Francesca Todos los grandes, más grandes de la historia Trabajaron casi exclusivamente sobre el tema religioso Entonces dije, pero no puede ser que este tema tan extraordinario desaparezca Y por eso le dediqué, no sé, más de un año le dediqué a estos temas Los acabo de exponer en Nueva York Los puse ahora en el Museo de Antioquia aquí en Medellín Y todas las cosas se los regalé todos al museo Total que, bueno, pues, ¿qué le digo? Uno se toma, uno de pronto se obsesiona O se entusiasma con un tema Y bueno, y eso le llena su capacidad creativa Maestro Botero, ¿el arte tiene que ser bello necesariamente? El arte tiene que ser bello, efectivamente Es decir, el arte puede ser O un arte sobre un tema más o menos amable O puede ser un tema dramático Pero claro, la belleza está en los dos Es como el drama y la comedia, por ejemplo, digamos Hay cuadros, pues, que todo el mundo conoce Como la crucifixión de Grunewald en Colmar Pues es una de las cosas más desgarradoras que existe Pero claro, la belleza de ese cuadro es extraordinaria Por todo, porque es pura pintura Digamos, eso es una obra maravillosa Y como los cuadros negros de Goya también son maravillosos Y son trágicos, total que bueno Pero la mayor parte de la pintura es sobre temas amables Yo siempre digo que quién ha visto un cuadro impresionista triste O negativo o deprimente Eso no existe Y hubo miles y miles de cuadros impresionistas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el impresionista quería dar placer Uno pintaba paisajes que uno quisiera estar ahí O pintaba, hacía grupos de personajes que uno quisiera estar ahí Es decir, siempre hay un lado amable Porque el artista hasta el impresionismo pensaba Que el arte era para dar placer Después hubo una evolución hacia más bien empezar a perturbar al espectador Hasta el día de hoy Que en el fondo esa perturbación es casi como diciendo al espectador Este es un cretino que no entiende lo que yo estoy haciendo Es decir, todavía que en el fondo El arte moderno también encierra un insulto además para el espectador Porque le está diciendo, usted es un ignorante Y eso no pasaba antes Uno se parra delante de un cuadro de Tiziano Una dalisca de Tiziano Ahí no hay necesidad que le expliquen a uno nada Porque es tan obvio que es una obra maestra Que es un gran cuadro Que es lleno de sensualidad, de color, de todo Es decir, eso Y el espectador se siente en comunicación con la obra Se siente que está participando en esta obra Y eso es importantísimo Porque eso fue el arte El arte se hizo para dar placer Lo dijo Puzán en el siglo XVII Lo dijo el arte Se hizo para dar placer El objetivo del arte es dar placer Dijo Puzán Que era uno de los grandes artistas de la historia Maestro Botero Muchísimas gracias Felicitaciones por sus 80 años Gracias Por favor, siga pintando 8 horas por día Muchos años más Gracias Andrés Muy amable Gracias Maestro Larraz ¿Tiene que ser bello el arte? Como dice Botero Sí, absolutamente Debe ser muy bello Pero para el artista Si es bello para el artista Es bello para los demás El artista es el que se tiene que complacer Primero que nada ¿Por qué? Porque es como una autobiografía Es un relato de tu propia vida Hace muchos años Estaba comiendo con un funambulista ¿De los que caminan en la cuerda floja? Y mientras no servían Él comenzó a jugar con el cuchillo Y parecía como si fuese de goma Y dije, ¿cómo haces eso? Dice, muy sencillo Es cuestión de balance Pero te tiene que parecer a ti Para que le parezca a los demás Entonces el arte Tiene que gustarte a ti Tiene que complacerte Tiene que estar satisfecho Y entonces es contagioso ¿Y entonces cómo se explica Que cuando uno va a un museo hoy día O a una galería de arte Se encuentra con tantas obras Que como dice Botero Perturban? Porque el poder adquisitivo Le ha dado a los artistas Hoy en día La posibilidad De que puedan expresarse Y hacer lo que les da la gana De lo que hablaba el señor Botero Antes es que la iglesia Era la que le pagaba a Mateña Le pagaba a Michelangelo Bonarroti Le pagaba a este Eran los dueños O ellos O los mandones Los esforzas Los grandes mandones Los Medici Los Medici Cuando usted pinta estos cuadros Que estamos viendo en cámara ahora Los populistas Los papas Estas figuras Son personajes de poder absoluto Casi absoluto Como el ancien régimen Eran gente que O son todavía Hoy en día Existen estos personajes Aún En las democracias Arrolladoras Que tenemos O que queremos tener En el mundo entero Estos personajes Existen Son anacronismos Son como dinosaurios Viviendo entre nosotros Pero son bellos Pero No es que sean bellos Hay que llamar la atención A eso Por ejemplo En ese En el populista Ahí está Rodeado de militares No está rodeado de pueblo De populis Está rodeado de militares Que son los que le dan el poder A ese señor Es una Es Una sátira Y hay mucho de sátira En la pintura mía Siempre la La hubo En fin Esto Virgilio Garza ¿Tiene que ser bello el arte? Bueno yo siento que el arte es bello Hay que recordar que Hay belleza en la provocación También ¿No? Y Y bueno la belleza Yo creo que está En la manera como uno se engancha En esta provocación Uno puede ser indiferente O puede ser O uno puede realmente cambiar You know Pero Gary Cuando uno va a una galería hoy día Y se encuentra por ejemplo Como me conté en Art Basel El año pasado Con una montaña de barro De tierra Es una provocación Pero no es un insulto Como dice El maestro Botero Muchas veces Es muy insultante Muchas veces Es muy insultante Tiene todas las razones Como si fuera que el artista Se está burlando de ti Y se está burlando de mí ¿O no? Muchas veces Y ustedes lo están vendiendo No siempre Y ustedes lo están vendiendo No me metas en ese grupo Yo soy más clásico Yo soy como el maestro Me gusta mucho más la pintura Mira lo que está sucediendo Es que mucha gente se cree Que la pintura va a pasar Y que estas cosas van a quedar Eso es un absurdo La pintura nunca pasará La escultura nunca pasará El arte clásico Sea de una manera u otra Nunca pasará Porque no es un modismo Tiene miles de años Entre muchas cosas Y tú ves muchos artistas Que hicieron estas cosas En los años 50 60, 70 Y hoy no existen Han desaparecido Tenemos que ir a un corte Y cuando volvamos Quiero preguntarles A todos ustedes Sobre el futuro Del arte latinoamericano Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Seguimos hablando Sobre el negocio del arte Y vamos a hablar un poco Del arte latinoamericano Nos decía recién El maestro Fernando Botero En la entrevista Que el arte latinoamericano Sigue las grandes modas mundiales Maestro Larrás Eso Yo lo entendí Como diciendo Que no es tan original El arte latinoamericano No sé si él quiso decir eso Pero yo lo interpreté así Estoy completamente de acuerdo Con mi amigo Fernando Fíjate Nos estamos convirtiendo En los mayores exponentes De lo que ocurrió En Europa Y en Nueva York Hace 35 años Por no aislarnos Por no discurrir Por no pensar Por no imaginar Cosas nuestras Por no meternos En nuestra propia vida En una Una historia riquísima Que tiene Latinoamérica Y Mesoamérica La ignoramos Estamos mirando Las revistas de arte Estamos mirando Hacia Nueva York Hacia Europa En vez de mirar Lo que tenemos Lo propio Pero usted es un caso Estánio Porque usted vive En Estados Unidos Pero el contenido De sus obras Es latinoamericano Pero bueno Es que yo soy Esto Un tipo Aislado Completamente Del resto De lo que está ocurriendo En el mundo del arte ¿Por qué? Porque no me interesa Me interesa Nada más Que lo que tengo Yo Lo que Lo que Produzco Lo que sueño Lo que vivo Eso es el interés mío No me interesa Lo demás No me interesa Lo que está ocurriendo En Nueva York No me interesa El último grito De la moda Porque me hubiese Dedicado Al fashion Sería modisto Se nos acabó El tiempo Quiero darles A cada uno 30 o 40 segundos Para redondear Quiero preguntarles ¿A dónde va El arte Latinoamericano? Axel Stein En Nueva York ¿Cuánto futuro Tiene el arte Latinoamericano En este Contexto En que estos Artistas europeos Están vendiendo En 70 millones De dólares? Sí, te oí Bastante mal Atrés Pero supongo Que me estás Preguntando ¿Dónde vamos? Pues mira Yo creo que Tenemos mucho futuro Somos un continente De mil millones De personas Aproximadamente El mercado No vayas a creer El mercado Es bastante grande Entre solamente Las casas de subasta Estamos vendiendo Entre 110 120 millones De dólares anuales En arte Esto solamente Puede crecer Con la comunicación Con Hay ciertas Hay ciertas Cosas que deberían Cambiar Hay muchos Aranceles Aduanales Para entrar Obras de arte Entre un país Y otro Pero eso ya Es cuestión De otra cosa Pero no estoy Para nada De acuerdo Con lo que se ha Hablado En cuanto a Que nosotros No estamos Mirando Hacia nosotros mismos Yo creo Que toda la mirada De América Latina Y así lo pueden Demostrar No solamente Lo que se ve En las ferias Y en las galerías De América Latina En la Bienal de Sao Paulo Que viene ahora Van a ver Una visión Hacia el interior Y una cosa No quita la otra Y lo valiente No Como lo corté No quita lo valiente Que la gente Haga cosas En Nueva York En Berlín En Londres Eso es problema De la gente Que vive ahí Pero nosotros Estamos diciendo Que se nos acabó El tiempo Vigilo Garza Por favor En 20 segundos ¿Cuál es el futuro Del arte latinoamericano? Sí Andrés Bueno Para ser breve Yo siento que El mercado latinoamericano El campo Es un campo De oportunidades Siento que hay Mucho Mucho campo Para crecer También Quisiera yo decir Que no es un mercado Especulativo Las personas Que compran Arte latinoamericano Lo conservan Por generaciones Y nuestro trabajo Es un poco Perseguir Esas grandes obras Que a veces Si en algo Tenemos un reto Es realmente Conseguir material Para nuestras subastas Porque realmente La gente Que colecciona Latinoamericano Es muy apasionada Y no es un mercado Donde las cosas Cambien de mano Realmente no A pesar de que Pudiera dar impresión Es un reto Conseguir Y creo que Gary que está Aquí junto a mí Estará de acuerdo Porque a él le toca Un poco hacer lo mismo Gary por favor En 20 segundos Mira el cielo Es el límite Lo que tenemos que ver Más exposiciones Internacionales Es ponernos más En el Medio Oriente En la China En África Donde se ve arte Estoy de acuerdo Con lo que dice El colega Garza Porque es que No hay mucho que mostrar Las grandes colecciones Están en manos privadas Y no hay un gran Museo latinoamericano En ninguna parte del mundo Que no sea Buenos Aires Eso tiene que cambiar Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Vamos a un corte rápido Y mi conclusión Muchas gracias Por habernos acompañado Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo El maestro Fernando Botero Mucho de lo que está sucediendo Ahora Mucho de lo que están haciendo Las galerías Las casas de subastas Es vendernos como arte De vanguardia Algo que es En palabras del maestro Botero Una manipulación Escandalosa del mercado Estos tiburones Conservados en formol Y muchas otras cosas Que están mostrando Los museos Son una tomadura de pelo Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que dijo El maestro Botero Un campeonato De extravagancias A mí personalmente Si me tienen que explicar Una obra de arte Si me la tienen que explicar Conceptualmente No me interesa El arte Como bien dijo El maestro Botero Como bien dijo El maestro Larraz Tiene que ser Bello Amable Tiene que apelar A los sentidos No exclusivamente A la mente De manera que Yo por lo menos Y me confieso Que no soy un experto Espero que esta moda Del arte conceptual Pase muy pronto Porque cuando pase Lo que van a quedar Son los buenos artistas Los artistas como Botero Como Julio Larraz Los que transmiten Una sensación Los que nos tocan el alma Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Este programa Es presentado por Itaú Invierta con un banco Que conoce Latinoamérica Itaú The Global Latin American Bank Diario de Miami Herald MiamiHerald.com El Nuevo Herald.com Universidad Argentina De la Empresa Formación Internacional Para el Mundo Real www.uade.edu.ar Editorial Random House Presentando un nuevo libro De Andrés Oppenheimer Basta de historias Porque la educación Es demasiado importante Para dejarla en manos De los políticos Mercado de Dinero El periódico Que defiende A los consumidores Apoya a los emprendedores Y aplaude Las buenas prácticas Empresariales Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!